Mira la mañana hoy al despertar, siente su oscuridad, la fría imagen de la soledad Persiste por caminos y los que quedan que andar, sacando fuerzas como olas de mar En la distancia, él pudo dibujar, en su lienzo das desde un desván El cancionero ya llegó a la ciudad, solo quiere pensar que ya nada le detendrá Que ya al fin consiguió su lugar Todos los astros predicen ya tu suerte por tu lealtad La triste historia quedó al fin atrás La vida es esperanza en todo su ámbito estelar, renunciador de todo por su libertad Te hizo tu tiempo, trovador sin hogar, caminante que siempre has de marchar Cantante urbano, lucha sin descansar, solo busca una oportunidad Alzarán con tu fuerza los puños al viento, permaneciendo siempre firme a la ilusión Gritarán en la noche como un gran estruendo, cuando la magia les transmita tu pasión Uy, solitario soñador, vives por tu canto Tu vida es tu canto En la distancia, él pudo dibujar, en su lienzo das desde un desván El cancionero ya llegó a la ciudad, sabe que nada le detendrá Alzarán con tu fuerza los puños al viento, permaneciendo siempre firme a la ilusión Gritarán en la noche como un gran estruendo, cuando la magia les transmita tu pasión Uy, solitario soñador, vives por tu canto Uy, solitario soñador, vives por tu canto Tu vida es 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 tu canto